Gracias por ver el video. 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 de última lo puede ver alguien Exactamente Y vi otra cosa, que si pueden hacer una filmación en Youtube y subir algún dedito de alguna receta realizada Sí, a ver, no hemos realizado Porque para llegar al canal de televisión si vos ya vas con un video, puede ser fácil Sí, no hemos realizado nada por una cuestión de, bueno, de... En el programa este lo que hacen es utilizar los productos Vos le das el producto ellos lo utilizan para cocinar y se excepcionan Por ahora, como el programa es nuevo en realidad no creo que cobren extra Entonces está bueno, porque vos le das un poco tu producto, ellos te lo promocionan y es como un reiki Claro, claro ¿Y el tema es cómo ir? Por ejemplo, ¿quién se acerca? ¿Cómo se tiene que acercarse a la producción? Quizás puedes empezar con la página de Facebook, mandar y contar brevemente pasar un link, por ejemplo establecer el contacto y dejar ahí un link Ofrecerte a la degustación Claro, exacto y después bueno, si hay respuestas y si no, a lo mejor no lo hacen en el piso van a lugares Renuncian cuando van a grabar Entonces por ahí, si te clavaron el visto en el Facebook y la productora ese día estaba con diez mil cosas y no te respondió y pasaron tres días y no te respondió y vos ves que no y te están diciendo vamos a grabar en la plaza tal y bueno, me hago el tiempo una tarjetita Esa es toda la parte de gestión Sí, 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 sí Eso es producción Eso es gestión pura y netamente ¿Cómo era tu nombre? Marianela Marianela, gracias una ONG una biblioteca que hemos impulsionado bueno, hicimos una página web que es una revista cultural que hicimos primero la hacíamos en papel Acércate un cacho, Daniela porque para ahí no sé si te escuchan bien así te ven también la cara que primero hacíamos la revista en papel y bueno, ahora el papel es tan caro y la impresión es carísima que bueno, la empezamos a hacer digital ¿cierto? y bueno, después incursionamos en hacer bueno, tengo que agradecer a Germán ahí, al CFI porque gracias al CFI podíamos comprar una cámara, un micrófono un iluminador LED porque también empezamos a hacer un diario digital que es para ahí, para Uyuni, para Sonda y bueno, lo que tengo que decir de bueno es de que a veces la página web no se bajen los teléfonos claro, eso era algo que... claro, entonces es muy bueno la parte de Facebook porque el Facebook lo ve todo el mundo y lo reproduce cualquier teléfono entonces, por ejemplo, en el diario digital tenemos notas que hemos hecho que los videos tienen reproducciones 470 reproducciones de los reportajes por ejemplo, a gente del deporte de todas las actividades entonces lo bueno es eso, viste que ella también puede incursionar en la parte de las redes sociales y eso les lleva... pero inclusive al Facebook se suben videos al Facebook porque cada contacto que vos subís un video y alguien lo reproduce esa persona tiene 200 contactos o sea que se va multiplicando el multiplicador o sea, cada persona tiene un montón de contactos todos tienen sus contactos entonces se hace... ¿Y comunicacionalmente, Daniel? ¿Ustedes, por ejemplo, qué necesitarías? ¿comunicacionalmente, no? como una política o en qué te gustaría que las chicas te den una mano? Sí, en la parte... nosotros la tenemos bien en claro por ejemplo, ahora vamos a hacer un programa de radio con el ENACOM que... pero tampoco porque vos... porque somos... no... somos gente humilde y no... no somos nada de... ¿Ustedes ganaron un Fomeca? Sí, sí, un Fomeca entonces estaría bueno, viste manejar la parte de ahí de... de publicidad, viste porque a veces se nos escapa un poco a... diseñar el... el... el logo que va a ir, viste que sea igual al de la página y al de... Ya... Bueno, entonces vamos a hacer un programa de radio que dura cuatro meses que eso es fuente de trabajo para... diez personas que van a estar ahí Sí, porque les piden... que... sean en contacto con... Claro ¿Y eso lo pueden hacer? ¿O necesitan ayuda para hacer algo de eso? Sí... ¿O alguna orientación? Si lo podemos... Si lo podemos tomar... Nunca viene mal el amanito ¿Eh? Un amanito nunca viene mal Sí, sí, más vale Bueno, eso nada más de que nosotros nos... nos favoreció después de hacer una página de hacer, por ejemplo en la página hacíamos... reportajes a... por ejemplo Daniel Llovenco y esos dos músicos de acá eh... 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 Lucero creo que es de Radio Nacional a un montón de... 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 de artistas y... periodistas y de... de todo... del ámbito de la cultura y que a veces no... no lo ven en todos lados o sea la página vos lo bajás al teléfono y en el teléfono no te te baja Sí, sí... Yo por ahí... Es el programa que... que... que pasamos a la página viste... la página de Facebook que es... es lo... lo que se ve todo el mundo Sí, yo quizás la recomendación que les daría ahí también para decirle a ella en relación al momento de armar las... 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 las webs es que tengan en cuenta sobre todo por cómo están siendo los usos más que nada en... en... en elegir plantillas o diseños que funcionen bien para móvil y muchas veces por ahí quizás el primer ingreso no sea por PC sino que sea por móvil entonces si hay una... una plantilla que es complicada no... no se lee o... o... no puedo limpiar algunos... eh... aspectos que son fundamentales yo quiero ir al quiénes somos y al contarlo quiero que sea rápido como para ver... qué hago... eh... muchas veces por ahí las plantillas que no están pensadas para móvil se dificulta mucho la... la lectura y la navegación y en el caso del... de la radio de ustedes yo lo que sí diría es... eh... que tratan de pensarlo siempre en sinergia, ¿no? o sea que el programa de radio de alguna... que la revista esté reflejada en el programa de radio que la... que en la... que en la web de la revista se pueda levantar contenido del programa de radio con el sec... la... eh... la cuestión fugaz de... de la radio lo ideal es que esos contenidos se graben y después se suban tienen ahí... no lo pusimos pero hay una web que se llama archive.org que es... funciona como un banco de datos o uno arma un usuario y puede alojar videos, sonidos, imágenes, ¿sí? y trabaja con Creative Commons también entonces... uno lo puede alojar ahí y después... eh... eh... linkearlo en las redes y sugerlo en la web y funciona como pastilla como tratado de decir, bueno, le hice una nota a Jovenco en el cual va... habla de tal cosa que... para ustedes les parece sumamente importante entonces... lo editan, lo cortan y lo suben Lo que le estaba diciendo a ellos es que como ahora van a tener un programa de radio y ya tienen una web y manejan redes sociales es pensar ese programa de radio ese contenido radial vinculado a los otros medios que tienen ¿sí? entonces... quizás por ahí que... eh... que se... se puede trabajar por contenidos aquello que se... se emitió en el programa de radio se puede grabar y después editar solo una parte y eso compartirlo en... en las redes sociales o hacer una transmisión en vivo de si hay un invitado que ellos quieren destacar la presencia que está ahí se puede hacer... se puede conjugar ahí lo radial con el... con el video y ese video después se sube ¿sí? se puede... se puede... se puede... puede ser insumo de algún corto que después nosotros queramos mostrar en... o acercar a la... a la señal audiovisual y... y llevarlo pero... pero no pensarlos como... elementos que están separados sino que... pueden de alguna manera interactuar entre sí o sea... un insumo... pueden ser insumos uno de otro ¿sí? o la nota que yo... que ustedes publican primero en el diario bueno... después van a ser su versión... un documental radial a lo mejor que es el que van a emitir tal día y lo van anunciando en las redes sociales como para... invitar a... a escucharlo ¿no? o sea... no... no pensarlos discrecionalmente cada uno sino... que están orquestando ahí están trabajando conjuntamente... eh... un... diremos... un... un objetivo... que es el... en este caso... en el cual trabajan ellos... ¿sí? ¿se escucha mejor? recordanos tu nombre... eh... bueno... eh... mi nombre es Arturo... Arturo... eh... estoy con Laura... acá... que también compartimos un proyecto musical... que... bueno... es de 2009... este proyecto musical... lo que venimos trabajando en otro... que tiene que ver con... un... una... un dúo... una forma de... de cantar en dúo femenino... con otra... con otra... este... compañera música... eh... y en lo que me toca a mí... es... las composiciones para ese dúo... es decir que... es un proyecto que tiene... esa arista... del intérprete... rescatando una forma... que es tradicional... de cantar en... en cuyo... eh... con un repertorio nuevo... con un cancionero... las... es complementario... no soy cantautor... pero... digamos... hay... eh... un intérprete... que es el dúo... que interpreta todo... un repertorio nuevo... y ahí ya tenemos... un disco grabado... estamos en proceso de otro disco... y... bueno... eh... en cuanto a... eh... cómo hemos... no hemos manejado con la comunicación... hasta el momento... prácticamente lo que se ha comentado... las... los... los pasos... las estrategias que se han comentado... nosotros las hemos transitado... eh... algunas que necesitan sus ajustes... pero... por ejemplo... es habitual que hagamos una ronda de prensa... que tenemos acá... este... ya... ya marcados... ya conocidos... en los medios... entonces... hacemos una ronda de prensa... eh... eh... seguimos básicamente el esquema... y lo que... digamos... lo nuevo a incorporar... que estamos en proceso... que lo escuchaba... más temprano... esto de... ir registrando la... el proceso... el proceso de la producción... al contar... hacer... por ejemplo... este segundo disco que estamos haciendo... al poder hacerlo en un estudio propio... eh... tenemos la... la facilidad... de ir... registrando... a veces lo hacemos... inconscientemente... ¿no? uno saca una foto... no... lo hace más que una razón... digamos... con un fin... eh... interno... sin pensar... sin ser consciente que a lo mejor... se puede producir mejor... y eso se puede registrar... eh... el proceso para después tener una... un... lo que sería... detrás de la escena... en este caso de un disco... eh... sobre lo que nos gustaría lograr... sería una... difusión amplia de la propuesta... y... digo... lo más amplia posible... sin... este... confundir por ahí... una difusión masiva... que... si bien uno espera que sea masivo... sabemos que para... eh... que no es tan complicado... lograr una... una difusión... masiva... para lo cual... siempre piden que uno... ceda algo... o que... adecue su producto... para lo masivo... y... esto nosotros lo tenemos claro... por la experiencia... por los años que llevamos también... anteriores... que... eh... nuestro... nuestro... proyecto... eh... tiene un público... que está disperso... que tiene que ser amplio... por eso... la... la llegada tiene que ser amplia... pero... eh... para nada es masivo... y cuando hemos intentado... por ahí... se nos han abierto las puertas... en algunas instancias masivas... la verdad que no la hemos pasado bien... eh... me refiero por ejemplo... a los grandes festivales... festivales de folclore... no... no es esa propuesta... una propuesta... que si bien tiene que ver... con nuestras raíces... con nuestra música folclórica... tiene otros ámbitos... que son más chicos... público que está más disperso... nos gusta ir a tocar bibliotecas populares... por ejemplo... hacer conciertos más... más íntimos... ir a otros ámbitos... salir de los... de los teatros... ir a otros ámbitos... eh... eh... llegar con la comunicación ahí... no es sencillo... eh... para lo cual nos ayudaría... eh... digamos... la falencia que tenemos... es definir un equipo... esto es muy... como nos pasa a todos... por ahí los artistas... muy... este... de autogestión... que está bien... pero... entendemos que... tiene que ser... eh... que un equipo... por ejemplo... el tema del diseño... ya tengo claro... ahora estamos... eh... por trabajar... por trabajar con una diseñadora... que las piezas de diseño... las piezas de comunicación... las haga un diseñador... nosotros podemos meternos... y de hecho lo hacemos... yo hago los flyers... pero yo también grabo... compongo las canciones... o sea... nos supera... en los tiempos... por lo tanto... optimizar el tiempo... es otra de las necesidades... que tenemos... y algo que me parece... eh... interesante... que rescato... de lo que se comentó esta mañana... es la sistematización... y la evaluación... de... de ese proceso... de... de comunicación... eso... una vez se relaja... cuando finaliza el... el... que se presenta... hace la presentación... del material... hace un concierto... eh... y no capitaliza... por ahí la experiencia... en que funcionó... que no funcionó... creo que también hay herramientas... estadísticas... en las redes... pero hay otro tipo de herramientas... que... sabiendo de este público... que mucho se contacta por la red... pero otro no... eh... no es tan sencillo... eh... después hacer una evaluación... del impacto... que tuvo la... la difusión... la efectividad que tuvo... eh... para... para lo que se logró... en ese evento... artístico... cultural... bueno... ese sería el resumen... respondiendo a las preguntas... sí... como de una... recontra... mini charla de indicadores... pero... eh... bueno... ustedes ya... por lo que están comentando... tienen bastante claro... hacia dónde... van yendo... hay alguna por ahí... cuestión puntual... que quisieran... de orientación de las chivas... en algo de lo que están planteando... yo... a ver... sí... no... en eso de que vos decís... de la sistematización... eh... que puede ser una acción... que seguramente la hacen... pero para... para no... no perderla... eh... guardar registro de las notas... que salen en... en los medios... eh... sea diarios digitales... si tienen la posibilidad... si salieron en el impreso... y tienen la posibilidad de guardar eso... y digitalizarlo... y guardarlo... porque... hacer esos registros de cobertura... en... en los medios de comunicación... sirve mucho después... cuando ustedes... quieren presentar el proyecto... para algún financiamiento... por ejemplo... demostrar que ustedes... vienen trabajando... que hay un reconocimiento... en la localidad... que han aparecido... este... en los... en medios de comunicación... o sea que han tenido una... una... una vinculación... este... desde la comunicación... con la comunidad... ayuda mucho después... en los criterios de evaluación... de proyectos... ¿sí? porque no es... no es una práctica... que se está haciendo... eh... eh... o chiquita... o que le falta... eh... sino que eso... a veces cuesta... uno... eh... eh... comprendo... totalmente... cuando vos decís... yo compongo... grabo... eh... creo que... a todos los que estamos vinculados... de alguna manera... en producción cultural... hacemos... de tres... a no sé cuántas... funciones... pero hacer... ese... ese registro... tener... hacer esas capturas... de... de... de pantalla... tener esos recortes... si tengo la posibilidad... de guardar... aunque sea un fragmento... del... de la entrevista... que me hicieron... y eso... eh... en la capitalización... o sea... a la... a la... a la elaboración de proyectos... sirve mucho después... como... como evaluación... sí... de hecho... armar también un dossier... un dossier que es una... es un... eh... eh... el proyecto explicado... en dos páginas... este... y ahí... a eso se le puede sumar... todas estas otras cuestiones... este... lo... las entrevistas... diarios... claro... toda esta cuestión... que hace... como el porfolio... digamos... del proyecto... eso sirve un montón... para presentar después... en notas... pensándolo en términos... del programa de cultura... del CFI... nosotros... por ejemplo... el año pasado... a todas las prácticas... les pedíamos... primero... un resumen... de doscientas palabras... que en general... uno debería poder decir... lo significativo... en esas doscientas palabras... para qué... para esto que decían antes... me interesó la propuesta... ahora contame todo... cómo hacés... lo que me estás diciendo... que estás haciendo acá... ¿no? porque si uno empieza a contar todo... es complejo... en cambio... cuando uno te dice... nosotros somos un dúo... que trabaja la identidad... de la acuyanía... y nos interesa trabajar... en espacios... eh... populares... ya está... ¿no? eso... bueno... a ver... contame cómo hiciste... cómo hiciste eso... cómo llegaste... a esta biblioteca... cómo hicieron la difusión... entonces... está interesante que... uno empieza a hacerle preguntas... a ustedes... entonces... por ahí... eso muy cortito... con un vínculo por ahí... de links... a ver... qué páginas web... tomaron eso... qué imágenes ustedes quieren poner... ya eso... eh... amerita... las ganas de preguntarles... y ahí uno se puede explayar... por eso está importante... lo de la comunicación... que sea breve... pero muy significativa... sí... 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 eso... el registro... de... las publicaciones... lo comentan... eso... lo hacemos... uno lo lleva... yo me refería... después... algo más... relacionado a ver... qué impacto tuvo... porque... a ver... doy un ejemplo... no sé... hace un año... hicimos un concierto... donde la sala... ya tenía pactado... con un multimedia... de acá de Mendoza... que iba a salir... en el radio... televisión... todo... dijimos... acá... bueno... este... sale... la difusión es buena... pagamos... pactamos eso... eh... salió... sí salió... pero no sé... ese impacto... lo que notamos nosotros... la gente que fue... por ese... por ese... digamos... uno la sensación... ahí la tiene... la sensación... creo que lo que nos... falta es por ahí... más herramientas... o el trabajo... dedicarle el tiempo... este... prestarle la atención... a realmente... bueno... eso específicamente... entonces por duro... si tenemos... algo de tiempo... vamos a hacer un cuadro... donde por ejemplo... cuando uno evalúa... esa práctica... tiene que ver... qué registro de información... es la imprescindible... para... lograr... conocer sobre ese impacto... y eso sí que es preverlo antes... o sea... con qué herramientas... yo voy a poder dar cuenta... de que cuando hagamos esto... dónde voy a obtener la información... si a través de entrevistas... si a través de cuestionarios... si a través de las imágenes... si a través de la web... o sea... eso tengo que saberlo... previamente... muchas veces... uno lo aprende... después que lo hizo... y no está mal tampoco... porque a partir de ahí... lo empiezo a colocar... por eso... por eso la importancia de evaluar... cuando uno evalúa a veces... se da cuenta... que algo le falta... de algún indicador... para tener en cuenta... para evaluar ese impacto... por ejemplo... a veces... es tan complejo que... cuando vos te juntas con otro... o la apuesta... le hace otro... también se te va un poco de las manos... entonces ahí... uno opta por decir... bueno... a mí me interesa estar en este espacio... sabiendo que por ahí... yo no voy a poder manejar esa información... salvo... salvo... vuelvo a decir que... uno previamente... pudiese hacer algo... sea digital... o entregar algo a la gente... cuando está llegando... que pudiese tener alguna respuesta... vía web... de la que estuvo ahí... y que vos lo puedas... de alguna manera... y bueno... por lo menos el 15-20%... de toda la gente que estuvo... me respondió... y puedo tener una... buena idea... pero eso también... es lo que uno va aprendiendo... en la práctica... ver cuál es el instrumento... más adecuado... para que en esas instancias... yo pueda recoger algo de información... y como decís vos... después decir... si me vale la pena... hacer todo este esfuerzo... para estar allí... o me conviene concentrarme... en otros espacios... que me interesan mucho más... donde a veces... yo recuerdo un proyecto de misiones... donde... había una empresa multinacional... que ellos trabajaban... todo el tema de diseño textil... y aparte con el tema... de perspectiva de género... generaba toda una cuestión productiva... que sacaba a las mujeres... de la política clientelar... bueno... un montón de... de aspectos... que iban paralelos... a la práctica en sí... y apareció una multinacional... para... para... como le interesaba mucho... cómo trabajaba el textil... que le garantizaba... la compra del 100%... el tema era... que terminaban siendo... solo los proveedores de esa marca... entonces... les garantizaba... de repente... cierto ingreso... pero les hacía perder... el control de la producción... la incertidumbre de los pagos... cuando vos trabajás... para la multinacional... ellos deciden... cuándo te van a pagar... y a vos te genera... otros problemas... entonces ahí le dijimos... esperen un poco... quizás no sea el momento todavía... el momento quizás de ustedes... es fortalecer... la parte... grupal de trabajo... porque a veces... cuando hay poco dinero... a veces hay problemas... pero cuando aparece mucho dinero... te arma más problemas... porque el dinero... confunde... cuando aparece a decir... indiscriminadamente... interrompe quizás... ese proceso de trabajo... que vos querías lograr... comunitariamente... de la identidad... del proyecto... por eso siempre es muy importante... cada acción que uno realiza... cotejarla con el objetivo... a ver... acepto esto... esto va con el objetivo... que nos planteamos... o nos está desviando... a veces sirve para... redefinir el objetivo... que por ahí sí... y a veces decís... no... la verdad que es muy tentador... pero... nos está sacando el objetivo... y terminás poniendo... mucha energía en algo... que en el fondo... no te interesaba... y te genera... a veces hasta un obstáculo... dentro del grupo... después... entonces... yo creo que esa es la importancia... de la evaluación... la posibilidad de información... y de toma de decisiones... sobre todo eso... para decir... bueno... cuando me llamen de vuelta... yo voy a poner ciertas condiciones... tengo que tener esto... esto y esto... si no me lo podés garantizar... te lo agradezco mucho... pero no estamos todavía... para ingresar... en este contexto... ¿no? porque... te saca de... de eje... entonces... si podemos poner... un ejemplo concreto... de cómo... de cómo recibir esa información... y qué análisis... hacer de esa información... que es la que permite... hacer lo que se llama... la evaluación en proceso... entonces... ir... adaptando... o... ajustando... la práctica... en el hacer... y después... cuando la termino... pero... teniendo claro... que por ahí no se lograron... algunas cosas... que hubieran tenido un impacto... por el presupuestario mayor... pero sí que se sostuvo... la idea... con la cual uno estaba trabajando... entonces... eso también... genera satisfacción... después... porque no se corrió... de la línea de trabajo... que uno quería... mantener... entonces... la evaluación... sobre todo... ayuda para eso... inclusive... contra la frustración... este... así que bueno... después... chequeamos un poquito... algún ejemplo... muy concreto... a ver si te es... si te es útil... para la práctica de ustedes... ahí atrás... otro compañero... quiere... comentar su plan... más que la pregunta... más que... hablar de... de lo mío... en realidad... abriste una lista... que es sumamente... interesante... y que... que no se está dando... muy a menudo... porque se habla mucho... de toda esta parte... y estaría bueno también... que el consejo... que... es fundamental... consejo federal... federal... la palabra... es muy fuerte... de inversiones... nos dice mucho... es... el tema de... la... abriste esa lista... ¿no? de cuando yo voy a presentar... un proyecto para... yo he tenido la posibilidad... de ser jurado... de Iberescena... del Instituto Nacional... de Teatro... durante... mucho tiempo... y... una de las falencias... esto que decías vos... en 200 palabras... contame... cuál es tu proyecto... a ver cómo me convences... eh... es una falencia muy grande... no, no... no cómo me convences... si es claro... si es claro... lo que me estás contando... no si me convences... por supuesto... digo... sino la posibilidad... de que me permita a mí... hacerte preguntas... no es lo mismo... está bien... pero... me entendiste... hacia dónde quiero llegar... no... no a dónde... a ver... cómo me convence... no... no... justamente no... es significativamente diferente... es significativamente diferente... poder comprender... lo que vos estás haciendo... eso es lo que yo quiero... enterarme detrás... quiero entender tu práctica... hacia ahí donde voy... no que me convenzas... no... no... así es donde voy... así es donde voy... perdón... quizás me expresé mal... pero voy hacia eso... digo... a veces... para los... eh... agentes culturales... los artistas... es muy difícil... clarificarnos... el por qué... el para qué... y el cómo... es muy complejo... porque no hay escuela... no hay escuela... reales y verdaderas... en yo querer contar... mi proyecto... es decir... cómo hago para... explicarte a vos... que quiero hacer algo... que es un algo... que se junta con la otra cosa... para terminar en algo... ¿me entendés lo que te digo? o sea... tengo una muy buena idea... que no... no avanza... porque no sé cómo explicártela... para obtener... ya sea... o una ayuda económica... o una ayuda... ¿te puedo responder? sí, sí, sí... te respondo... que estaría bueno eso... es una lista muy interesante... Alejandro... Alejandro Conte... Alejandro... nosotros en el 2014... habíamos abierto una línea... que se llamaba... clínica de prácticas... o clínica de proyectos... después de... lo que fue el 2011-2012... y... es la idea... ahora a partir de la página web... que vamos a tener... abrir ese espacio... para esa parte... entonces... todos aquellos que tengan alguna idea... es recibir orientación... por ejemplo... a partir de preguntas... ¿no? por ejemplo... te voy a tirar una... te dice... yo quiero hacer un taller de guitarra... pero con esto voy a transformar el mundo... bueno... ok... entonces empecemos... a ver... ¿de dónde querés hacer el taller de guitarra? ¿qué mundo querés cambiar? ¿la localidad? ¿y por qué la querés cambiar? ¿la querés cambiar? ¿por qué? ¿qué deberías cambiar? ¿la querés cambiar vos? ¿solo? ¿o es una necesidad... que tiene... entonces... a partir por ejemplo... de esas preguntas... lo que tratamos de ir ayudando... es ir a... no focalizando... sino primero... entendiendo el contexto... sobre el trabajo... orientándolo... y hasta que... inclusive ese otro... o sea... por ejemplo... como si fueras vos... en este caso... es... entender vos mismo... qué es lo que querés plantear... y por ahí termine diciendo... que no era el taller de guitarra... el taller de guitarra... es la excusa... porque es lo que tengo... pues yo te diría por ahí... ¿pero hay profesor de guitarra ahí? no... en realidad hay que hay teatro... bueno... entonces quizás... podemos plantear esa idea... empezando desde el teatro... ¿por qué voy a inventar algo... que no existe... cuando puedo aprovechar lo que está? entonces ahí... sería una forma... de aquellos agentes culturales... que... no han tenido experiencia... o no han podido trabajar colectivamente... brindarles ese... como servicio de acompañamiento... a los fines de igualar oportunidades... ¿no? esa es una cuestión que... esperamos retomar... con cultura imaginada... teniendo la parte de convocatorias... la parte de encuentros... y la parte de clínica de prácticas... como tres líneas de trabajo... donde por ejemplo... fijaríamos... ponerle un jueves... de todos los jueves... de 14 a 17... tener el canal abierto... para poder hacer tutorías... por ejemplo... en línea... entonces ahí... uno va avanzando... 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 y por ahí... entonces en el próximo año... te puede presentar a la convocatoria... con una práctica... bien clara... en la comunicación... y en lo que se quiere... después... bueno... veremos... se puede apoyar o no... pero por lo menos que vos estés... satisfecho... de que lo que has comunicado... es lo que... querés comunicar... y que el otro te ha entendido... que lo que decía Chani... que ha entendido el otro... bueno... después veremos otras cosas... pero por lo menos... me ha quedado claro... lo que se quería hacer... que eso haya mucho a decir... este... ¿se entiende? y como vos también vos decías... es verdad... que... lo que tiene que ver hoy... con la ya denominada... gestión cultural... empezó... a tener... espacios en el campo académico... sobre todo... acá en la Ciudad de Buenos Aires... tenés la Universidad Nacional de 3... bueno... ya... la Universidad Nacional de 3 de Febrero... está la Universidad Nacional de San Martín... y esto no es menor... la Facultad Económica... y quiero... por qué en la Facultad Económica de la UBA... se pone la gestión cultural... porque también hay que ser cuidadoso... de que no por casualidad... el área de gestión cultural... está entrando sobre todo... en la dimensión económica... y es otra cuestión a considerar... complicada... porque... hay palabras que ahí se empiezan a meter... emprendimiento cultural... marketing cultural... es... la mirada económica sobre la cultura... y la mirada económica sobre la cultura... lo que va a buscar es pluralidad... punto... ahí también hay que ser cuidadoso... cuando uno reclama... determinada formación académica... no cae... que entró en el título... y al final... termina haciéndose... encabando el foso... por eso también está bueno... yo les comento... como la utopía... es hacer una escuela... una auto escuela... formación de hacedores culturales... buenísimo... es un poco la utopía... de la cultura imaginada... por esto es... todos los encuentros de saberes... entre todos nosotros... claro... a eso voy... porque... se está exigiendo... en la mayoría de las instituciones... curadores... que ahora se les llama curadores... porque se ha mezclado un poco... estos de... los jurados... los curadores... de una alta gama... de conocimiento... que tienen que evaluar... a gente que todavía... no ha dado ese paso... ¿me entiendes? entonces hay una... se produce una diferencia... abismal entre el curador... y el... el que produce... el... el verdadero productor... del verdadero hacedor... entonces... creo que es una discusión... por eso digo... se abre esta lista... y es muy interesante... que podamos estar... empezando a mediar... entre ese... gran curador... de la industria cultural... y el hacedor... ¿no? empezar a... esto también digo acá... hablando de nosotros... como hacedores... depende de nosotros... en este caso... también asumir... esa función... eh... de que cuando... cuando logramos el espacio... utilizarlo... ¿no? claro... porque si no... a veces queda vacante... entonces dicen... bueno... pero para que la brisa... al final... nadie presenta... entonces... es... entre ustedes mismos... también... influyen esa información... de que algún hacedor... individual... grupal... colectivo... independiente... público... de generar... esa... esa masa crítica... para que sigan preguntando... colaborar en esa formación... entre comillas... no formal... porque no... pero hasta ahí... de cuando pasó... lo del 2011... 2012... con las jornadas... muchos grupos... que no recibieron... entre comillas... el... el monto... estímulo... al terminar... toda la jornada... terminaron... con su proyecto completo... con una certificación... y esa certificación... les ha servido... de repente... para presentarse... porque tenían el aval... de que estaba... estructurado... como... como corresponde... no porque responde... a los ítems... sino porque esto era claro... es el antecedente... es la historia... es tu objetivo... qué actividad estás haciendo... cada uno podía tener... su formato... pero era claro... en la explicación... y eso les sirvió... mucho al grupo... porque fue una formación... que aparte... si hubieran tenido que pagar... hubiera sido carísimo... y también... hubieran vuelto a excluir... ¿no? de toda... de toda esa práctica... entonces incluso... ayudándolos con el lenguaje... repreguntando... a ver si era una sola palabra... o eran tres palabras diferentes... las que estaban queriendo decir... respecto por ejemplo... a los pueblos originarios... nos pasó en resistencia... que trabajando... yo trabajaba directamente... con las poblaciones... Mocoví... Huichí... y Com... y en un momento... yo les digo... tengan en cuenta... que si ustedes quieren aprender esto... va a ser una nueva forma... de ingresar... en los caminos de occidente... entonces... tienen que tomar esa decisión... primera decisión... segunda decisión... quizás lo más importante... ya que estaban estas comunidades juntas... era... y esto también lo paso con los compañeros ahí... para que lo piensen... si es que ya no lo pensaron... es... que quizás... no deban... o... no deban... este... escribir en castellano... sino que por ahí... su práctica... debe ser primero pensada... en el propio lenguaje... y después ver... cómo la comunico en el lenguaje... de ese otro... porque... no es lo mismo... escribir en castellano... que escribir... en las otras lógicas... y entonces ahí quizás... todos empezamos a trabajar... que quizás el primer paso... en este caso... para los pueblos originarios... que tienen su propio programa... ahí en Chaco... era primero exigir... que ellos pudieran presentar... a sus referentes indígenas... que estaban a cargo... de ese departamento... además... de presentar sus proyectos... en Mokoví... en Huichí... y en Com... no en castellano... por ejemplo... porque entonces... eso iba a reflejar... los sentidos de esa práctica... que no abarca otro lenguaje... en todo caso... si eso era canalizado... después verá... cómo apoyar... a un programa que escribe... y tiene otra forma de expresarlo... esto lo digo... lo refiero... por ejemplo... que fue una decantación... de esa práctica... por ejemplo... entonces cuando uno piensa proyectos... quizás el proyecto... era pensarlo tres... tres pasos atrás... primero generar esas condiciones... para no tener que rebanarme la cabeza... en escribir como quiere el otro... que le escriba... entonces... al mismo tiempo... había que plantear eso... no me pongas un formato... lo que tiene que quedarme claro a mí... es... esto... mostrame imágenes... ponelas donde quieras... pero mostrármelas... tenés vínculos de internet... mostrármelos... no importa si adelante o atrás... pero que estén... decime lo que querés hacer... o sea... con que eso quedara claro... aceptarlo... porque lo que quedaba claro... cuando uno empieza... cuando las estructuras... empiezan a ver... primero la estructura... y después el contenido... estamos en un problema... y en el programa de cultura de SFI... incluso a veces... le digo porque a mí... me he quedado hasta cualquier hora... al abrirlo así... uno se da cuenta... por qué ellos quieren las estructuras... porque es más fácil para que lo evalúan... entonces... lo que te hago yo es... entrar en mi camino... porque yo ya sé la respuesta... cuando uno abre el camino... al otro lo que yo quiero es... quiero que esté esto... después distribuílo... en la lógica de la práctica... porque yo no te puedo... no puedo exigir que las prácticas sean todas iguales... entonces... el de teatro por ahí... me empieza por otro lado... a mí lo que me interesa es que cuando terminé... de leer todo... me haya quedado claro... después puedo decir... me gustó... no me gustó... veré que acá que le falta... pero que me quedara claro... lo que sí uno puede exigir... entre comillas al principio es... primero contame en 200 palabras... el corazón de tu práctica... entonces ahí... yo puedo decir... bueno... ahora es que le dame las mismas imágenes... tenés imágenes... dame el link de YouTube... no me las pongas... pásamelo por internet que yo los busco... como sea... ahí sí uno va acompañando... ahora... si vos te querés meter en la beca Google Hand... o te querés meter... bueno... vas a tener que meterte... en los formatos de poder... que ellos tienen la posibilidad... ¿por qué? porque tienen dos millones de personas que se les presentan... tienen el poder de decir también... ¿cómo quiero que me lo presenten? bueno... nosotros el programa de cultura de SFI... tratamos de acompañar ese proceso... tratando que sea lo más artesanal posible... en el término de la lógica... ¿por qué digo las lógicas del otro? por la creatividad... si yo tengo la posibilidad de leer cosas diferentes... lo que estoy viendo es... mirá esta gente como resolvió esto... y el que está leyendo... aprende... yo he visto... recuerdo ahora uno de Santa Fe... tenía una lógica infernalmente diferente... pero era espectacular como lo comunicaba... y como su presentación era una obra artística... desde cómo había puesto el papel de fondo donde ellos publicaban... o sea... su presentación... era su método de trabajo... así como ellos trabajaban la promoción de la lectura y la escritura... así habían presentado la práctica... era genial... era súper entretenido leerlo... porque ellos tenían en su método... tan metido adentro... que no digan otra forma de comunicarlo... que no sea desde la propia práctica... ¿se entiende? entonces... ¿cómo voy a rechazar yo eso? porque nada más respondiste a tu objetivo acá... si yo estoy entendiendo claramente lo que me estás diciendo... y estás superando inclusive... si te quiero... el formato que yo te estoy pidiendo... entonces... yo lo que creo es que nosotros tratamos justamente... en esta escuela de hacedores... es respetar esos formatos... en la medida que te entiendas lo que me estás diciendo... ser claro... ahí por eso es lo de la comunicación... entonces... ayudarlos en eso... y ahí sí está nuestro papel... y bueno... yo vuelvo a decir... cuando esté ese espacio nuevamente abierto... lo vamos a compartir... y ojalá... que lo puedan tomar ustedes... y abrirlo a otros... a esos otros que ni siquiera accedieron hoy al centro CFI... ese es un laburo... nuestro... y ahí está el compromiso... entre comillas si quieren ideológico... no partidario... ideológico de... abrir el juego... al resto de las prácticas... en función de la cooperación... y no de la competencia... y la posibilidad de reflexionar... y hacer autonomía... frente a lo impuesto... entonces... es un camino difícil... pero eso se corta más... como lo que deseamos hoy... si lo hacemos entre nosotros... se hace más fácil... colectivamente... no digo que sea... un hecho... es más fácil... porque van conociendo... gente... como dirá uno... que está en el palo... y abre un montón de aspectos... y van a ver como hay un montón de prácticas exitosas... inclusive económicamente... de gente que ha venido laburando con coherencia hace mucho tiempo... y se va juntando con gente de Bolivia... de Brasil... de Chile... de Perú... y vos decís... ¿y cómo nunca me enteré? porque eso no va a aparecer... no va a aparecer en los medios hegemónicos... no va a aparecer ahí... esto va a aparecer... en esto de las redes... es central hoy ese uso de las redes... porque eso... no sé si lo quisieron hacer... o se les fue de las manos... pero es bastante más democrático... cuando uno quiere realmente utilizarlas para el trabajo... sin filtraciones... y ahí uno aprende de esos otros... entonces lo que hay que generar... y ahí sí estoy con vos... las condiciones... para poder estar... lo más en igualdad posible... con esos otros... para poder este... hacer juntos... digamos de alguna manera... sin eslogans partidarios... entonces... cuando yo les diga esto... en la clínica de práctica... espero un aluvión... de prácticas... que digan... che... ayúdanos a hacer esto... bueno... después veremos si hay algún asesor temático... a veces... nos pasa por temas... porque yo puedo ayudar... en la cuestión metodológica... pero bueno... están trabajando el tema... patrimonial... bueno... por ahí hay que llamar a algún asesor... y decir... bueno... un jueves al mes... vamos también a estar trabajando... con alguien de patrimonio... o un jueves al mes... con alguien de música... este... bueno... y ahí iremos viendo... inclusive podemos reconvocar... me acuerdo ahora... de Sonamos Latinoamérica... que es un proyecto... con sede en el centro... pero que es todo latinoamericano... y por ahí... esa persona que está trabajando ahí... puede ser... quien colabore... un profesional de apoyo... para todo aquello que está en la rama musical... por ejemplo... y esa es la idea... la construcción colectiva... no queda mucho más... bueno... estamos recontra mal de horario... alguna pregunta... para no hacer toda la vuelta... pero alguna pregunta puntual... desde lo comunicacional... que necesitaban asesoramiento... orientación... pero así puntual... yo quería... yo quería hacer un resumen... de las cuatro o de las cinco preguntas... porque ya sé que la hora... ya sé que yo se va... bueno... la comunidad de Inca Coya... bueno... las preguntas que ustedes sugieren... bueno... ¿de qué se trata el proyecto? por ejemplo... nosotros que... bueno... el libro que pensamos... bueno... ya está en el camino... bueno... el libro se va a llamar... Cosmovisión... y gramática... quechua... ¿no? bueno... lo que... bueno... sería eso... el proyecto... ¿no? ¿cómo comunicamos? ¿cómo hemos... comunicamos? bueno... conforme... en este caso... comunicar... nuestra gramática... volcarle... en papel... en este caso... en un libro... y bueno... eso sería... ¿no? una parte... y también... ¿cómo hemos... comunicado? bueno... también... bueno... te quiero comentar... que también... ¿no? acá está la anciana... de la comunidad... ¿no? en Mendoza... hemos... creado un ámbito... que se llama... CEGI... el Consejo Educativo... de Gestión Indígena... que tiene una resolución... de la... de la Registración General... de Escuelas... aprobado... ¿no? entonces... también sería... una forma de... de comunicar... ¿te hablo un poquito? sí... evidentemente... buenas tardes... soy la anciana... de la comunidad... de Incacoya... soy Alisa Datia... este... mi hermano... que está hablando... del CEGI... es un trabajo... bastante arduo... y a pulmón... entonces... para seguir trabajando... nosotros... queremos... eh... económicamente... para seguir... proyectándonos... a trabajar... porque en este momento... eh... no percibimos nada... y esto es un trabajo... como le digo... eh... en este momento mismo... venimos de muy lejos... y no tenemos quizás... para volver... por ejemplo... para un micro... estamos sin almorzar nada... pero... esto... es con una visión... que nosotros... queremos... difundir... a toda nuestra comunidad... a todo... porque hay un porcentaje... aquí en la provincia de Mendoza... hablante quechua... pero... ellas... eh... solamente hablan... no escriben... entonces... eh... queremos llegar... eh... en sí... no solo a... a los quechua... hablantes... sino a toda la juventud... más que nada... a futuro... porque... eh... tenemos tantas... eh... nuestra descendencia... ya nacidos en esta provincia... entonces... queremos que estos niños... aprendan... aprendan... porque... el caso mío... por ejemplo... si... yo ya soy la anciana... eh... me voy a ir con toda mi cultura... y no van a aprender la... mi descendencia... no van... no van a aprender... que va... va a quedar en la nada... entonces... esto... como una educación... nuestro proyecto es llegar... a... a las escuelas educativas... si es posible... hasta las casas superiores de estudios... y nosotros... ¿Puedo hacer una devolución de eso? mientras... le voy respondiendo las preguntas... a ver si estamos de acuerdo... primero... eh... y acá voy a dar un ejemplo... un ejemplo de cómo muchas veces el recurso está... y por dificultades... diversas... no se puede aprovechar... cuando yo hablé con... Kiko... yo le dije... porque yo pensé que estaba más en el interior de Mendoza... le dije que... por lo menos para... una persona... podíamos... eh... solventarles el... el traslado... el traslado de... de donde estuvieran... hacia el programa de la CFI... yo lo que te voy a pedir... Emilio... igual que después me manden los datos... para hacerle el reintegro... del transporte y los viáticos... eso... a lo que voy con esto... más allá de resolver esto... que no es... a ver... no es demagogia... es que estaba presupuestado... esto... y cuando yo hablé con Emilio... me dijo que como estaban en Capital... no les hacía falta este recurso... pero... si la señora vino de allá... me lo pasan... ahora después lo hablamos... y se le puede... brindar ese recurso... eso por un lado... pero yo voy al tema... justamente de la información... eh... previamente... las chicas Cecilia y Ana... estuvieron dando... algunas posibilidades... de formas... de casi nulo costo... para empezar... a... eh... difundir... la tarea... por determinados medios... como decíamos recién... la grabación con los celulares... etcétera... y otros... y otros recursos... como el Festival de Cine Indígena... y... la otra cuestión... es que por ahí aprovechar... a los jóvenes... que por ahí manejan... por ahí más cotidianamente... eh... determinadas herramientas... como el celular... de indagar... de tomarse el tiempo... de indagar... en el Ministerio de Desarrollo... Social de la Nación... y en el Ministerio de Cultura... las líneas... de financiamiento... específicas... para los programas... originarios... eh... es central... que tomen contacto... con otras comunidades... que vienen haciendo... y mucho... está instalada... por ejemplo... la que recién la mencionaba... de resistencia... en Chaco... a ver... cómo es que ellos han logrado... que haya... un programa de polos originarios... en el Chaco... después... todo esto que yo les estoy diciendo... me lo pueden preguntar... y yo puedo conseguir... esa información... y se las puedo pasar... porque ese saber... que tienen ellos... les van a explicar... cómo es que han hecho... las gestiones... de resistencia... de práctica... de lucha... de leyes... para sostener eso... el otro punto... es... los maestros... interculturales... bilingües... en el tema educativo... cuando yo digo esto... digo... no sin contradicciones... eh... pero por ejemplo... yo recuerdo... que... muchos de las... eh... mujeres... con... ejercían además... como docentes bilingües... en las escuelas del Chaco... por lo cual... además tenían... estaban insertas... en el Ministerio de Educación... además percibieron un salario... y además... ellas podían trabajar... desde la lengua... sus prácticas... con sus niños... para que no perdieran... su lengua... originaria... de los lugares donde estaban... como... como del Impenetrable... como Pampa del Infierno... etcétera... etcétera... vuelvo a decir... no sin contradicciones... no sin lucha... pero han logrado... a nivel... gubernamental... espacios... de reconocimiento... formal... entonces me parece... central... esto de... comunicarse... con aquellos... que han logrado... estos espacios... y como lo han hecho... porque los pueden asesorar... también... entonces... sobre todo... en el tema de educación... porque ustedes tienen... una investigación... impresionante... que a ver... cómo ellos... pueden colaborar... colaborar con ustedes... para ver... de qué manera... lo pueden insertar... en esas escuelas... el problema que tienen ustedes... también lo tenían los mapuches... en la Patagonia... y también los puedo conectar... con algunos de ellos... que han hecho... proyectos desde museos... itinerantes... que van... de hecho se les quemó el museo... entonces ellos... en vez de quedarse ahí... salieron en las escuelas... a mostrar... toda la parte antropológica... y arqueológica... de su historia... y también lo han hecho... justamente... más preocupados... no por conformar al blanco... o al huinca... sino... por cómo sus propios niños... estaban... dejando de lado... esa lengua... y hasta burlándose... de la lengua de sus... de sus ancianos... y ellos... tienen mucho para decirles... también... sobre cómo han trabajado... también los puedo... conectar con ese museo... que hay... ancianos y jóvenes... trabajando... en la salvaguarda... de esos saberes... de esa historia... de ese lenguaje... y de esas prácticas... así que a mí me parece... que por eso vuelvo a decir... por un lado... estas prácticas... y segundo... considerar... algunas de las cosas... que ya tienen ahí... como lo mencionaban... que ya tenían algunas grabaciones... que ya tenían algunos videos armados... es cómo armarlo... en formatos pequeños... para que ustedes... como propios autores... ustedes controlen... esos mensajes... que sean dirigidos a otros... en eso también... podemos ofrecerles... este espacio... que les decía antes... de a ver... de cómo colaborar con ustedes... en la orientación... de cómo armar esas piezas... como se dice acá... con los celulares... por ejemplo... y que no tienen costo... no tienen costo... entonces hay cosas... que las podemos resolver... sin dinero... y se pueden hacer ya... hay otras... que veremos... que espacios hay... para presentar esas prácticas... y que quizás puedan... obtener algún tipo de apoyo... económico... porque... desde el programa de cultura de SFI... esto se va a abrir recién... el año que viene... nuevamente... la convocatoria... pero la idea que ustedes... ya puedan acceder... a otros espacios... hoy... no sé si se entiende... lo que... lo que dije... si... si... es entendible... si... todo... todo esté bien... bueno... bueno... esperemos... bueno... estamos en contacto... y... bueno... que nos ayude... con la conexión... con las demás comunidades... así... para poder también... nosotros... hacer... en Mendoza... conseguíme... conseguíme ese correo... de la persona... que me vas a pasar... así... o telefónicamente... nos podemos comunicar... y esa información... te la puedo pasar... jueves o viernes mismo... ya... la podés traer... inclusive yo ya les puedo avisar... ya les puedo ir yo... avisando... a estos hermanos... de otras comunidades... del país... que ustedes... se van a comunicar con ellos... si... si... por favor... si... todo... todo bien... así que... muy agradecido... cuenten con... cuenten con esa colaboración... bueno... si... todo está bien... bueno... muchas gracias... muchísimas gracias... bueno... a ustedes... yo quería... una cuestión... ustedes... desarrollaron un plan de comunicación... para un evento... que tenía... digamos... se daba en un espacio... en tiempo... hay mucha diferencia... digamos... en elaborar un... un plan... de comunicación... para... por ejemplo... en mi caso... que es algo más permanente... digamos... si bien va a tener objetivos... y tengo... tenemos un plan de... digamos... a largo plazo... estratégico... y... la clave... es la... la actualización... de la información... exactamente... reciente... le decíamos... por ahí a... otra chica... que nos preguntaba... que tenía un proyecto... de emprendimiento... este... y... y... y sí... este... realmente... eh... el tema por ahí... es... bueno... eso... la actualización... de la... de la información... esto que te decía Ceci... de generar contenidos... para hacer... este... eh... información nueva... interactiva... este... crear impacto... y... este... si planificar por ahí... anualmente... eh... o planificar cada... cierta cantidad de tiempo... eh... cuestiones... qué sé yo... por ejemplo... no sé... estás en... en la feria... este... estás en... en la feria... y bueno... y haces alguna acción... en ese momento... entonces creas... eh... una... una cierta cantidad de... de comunicaciones... bien... en torno a eso... digamos... y eso lo... lo trabajas como un mini-evento... de alguna manera... exactamente... y así también generas... este... replicas... bueno... lo que hemos estado hablando... anteriormente... bien... pero por ahí... como dicen ellas... tu manuten... no... no... tu manutención... será... más prolongada... lo que hay que hacer ahí... entonces... por eso uno puede generar eventos... o hitos... que te permitan... así... claro... en los encuentros... si... usted lo imaginaba... todo el año... pero está el encuentro... el resto de 2 de julio... está el encuentro de los centros... entonces... por ahí eso te permite... y aparte te permite... pues nuevas fotografías... porque desde ahí... fotografiaste algo... y vas renovando... esa práctica... y después puede haber algún evento... en particular... claro... porque en mi caso particular... es como que tuve que adaptarme... como lo que vos les hablabas... recién esto... a algunos... formatos... porque mi idea... básicamente era... salir a departamento por departamento... a reconectar esa información... y es como que... de algún modo... es todo un proyecto aparte... que... de algún modo... en algún momento... se pretende hacer... porque... la otra forma... más fácil es eso... ir... digamos... rodando los puntos de encuentro... por todos los departamentos... para poder obtener esa información... pero todos sabemos... que de ese modo no se hace... o sea... no se puede... no sabés... ahí está... no nos quedemos con el... qué se hace... qué no se hace... depende de la práctica... claro... digo... esto lo pongo en términos... yo no voy a poder hablar de evaluación... lo hago en términos de evaluación... a veces... yo digo... para esta práctica... esto por ahí no me conviene... pero en otra práctica... sí me será necesario... entonces... a ver... a veces uno tiene que darse cuenta... que tengo que armar... como dos prácticas en paralelo... la práctica en sí que puede hacer... la cuestión patrimonial... de la comida... y el plan estratégico... de difusión... o de que tengo que tomarme... todo un trabajo de recorrer... todos los departamentos... y eso es parte del trabajo... no es que no haya que hacerlo... ahora lo que vos podrás evaluar... después... es decir... la próxima vez... me conviene ir allá... o a partir de lo que conocí ahora... a ver... en términos de evaluación... que haría uno... bueno... recorrí... cuatro departamentos... me planteé hacer... diez departamentos... recorrí... los diez departamentos... sí... los recorrí... entonces... cumplir 100%... de la práctica... como me decían ellos... la cuestión cuantificable... fue los 100... yo tenía presupuestados... 50 pesos... me costó 85... ¿por qué? porque yo... Argentina... contaba 10 pesos... ahora cuesta 15... entonces digo... ya para la próxima... digo... en Argentina... tendré que tener... calcular presupuesto... un 10%... 15% más... entonces... ya tenerlo en el presupuesto... eso para saber que... si me desabarató... perfecto... me lo quedo a mi favor... porque las condiciones económicas... estuvieron así... si se incrementó... lo tenía... en mi plan... ya aprendí eso... por ejemplo... pues yo no tengo esa carguita... después de otro lado... para cumplir eso... ese punto... ahora... ¿qué quería hacer yo... en esos 10 departamentos? difundir la actividad... bueno... ¿dónde difundir? ahí sí me tengo que plantear antes... bueno... instituto... después casa de cocina... bueno... o por ahí... ahí me doy cuenta... y yo... ¿qué instituciones hay en el lugar? entonces... quizás... entonces... pará... el proyecto que tengo que hacer primero... no es solo difusión... es ir a conocer... qué instituciones hay en el lugar... por ahí me encuentre... con el departamento... Uyun... tengo una sola... bueno... entonces eso lo puedo hacer en un día... otras... por ahí lo puedo hacer en dos... si me queda 50 kilómetros... ¿qué hago? ¿me vuelvo a dormir a casa? ¿o me quedo a dormir ahí? entonces... todas esas cosas... se suponen un plan... y quizás es... a ver... pesado al principio... pero gracias a ese primer trabajo... no lo tengo que hacer nunca más... porque ya con los contactos... ya... esto se digo... ¿sirve o no sirve? quizás la primera vez... sí sirve... y la segunda... puedo tener los contactos... la web... los teléfonos... de Whatsapp... y ya... esa inversión del principio... me ahorró un montón de dinero después... entonces... sí es viable... el tema es que se lo hice para una vez... ahí sí... gasté un montón... si lo hago para 20 años... eso termina siendo nada... y contribuyó mucho... a hacer esa cadena de contactos... claro... lo que pasa es que... claro... en una provincia... en donde no hay... a lo mejor mucho recurso... a ver... como te explico... políticas públicas... en relación a lo que es el patrimonio... porque... yo estoy bien con el programa... pero me parece que el programa... en un proceso... digamos... revalorización del patrimonio... es la guinda de la torta... ¿entendés? es mostrarlo... sí... claro... hay todo un proceso... digamos... distinto... de gente que está... en el medio de la nada... que sigue conservando... recetas... y... y que va a morir... si nadie lo rescata... entonces... en ese punto... por eso yo mucho... no me acerqué... si conozco el programa... no, claro... igual... es retomar la idea... digamos... no renunciar... o adaptarme a... sí... o es retomar la idea... de orquestación... que tomamos al principio... empezar a trabajar... la red para el mantenimiento... y la web... con la información indispensable... y lo que siempre se va actualizando... y de paso subo los contenidos... pero a la vez necesito hacer... hacer el trabajo... abordaje en espacio... en espacio público... el trabajo en territorio... digo... y si puedo llegar... y me pueden ver... por ahí lo que... obviamente la televisión... no va a ayudar a profundizar... a no ser que logres hacer un documental... que tengas la suerte... de que fue seleccionado... para la programación... de algún canal... por ejemplo... ¿no? pero sí pensar... en que... todo el tiempo... uno va a estar moviendo piezas... que a la vez están... de alguna manera integradas... en esto mismo... que ustedes quieren proyectar... bien... entonces por ahí... es... digamos... pensarlo como... que cuesta... y al principio... lo decimos por experiencia... porque nosotros de aquí... que le fuimos enganchando... es una práctica... que se va puliendo con los años... ¿no? pero... es... empezar a abrir... diremos... ciertos espacios... ciertos lugares... en donde el proyecto... también se puede vehiculizar por ahí... por ejemplo... nosotros si queremos hacer... una... lo toman en caso del festival... que vos lo podés trabajar también... en tu proyecto... digo... te interesa rescatar... las recetas... no sé... de la colectividad libanesa... por ejemplo... de alguna de las colectividades... de la colectividad boliviana... en la cual vos crees que... el producto puede estar... y puede... bueno... es agarrar... y nosotros lo hemos pensado... en términos de... de decir... bueno... si traigo una muestra... de cierta colectividad... de la colectividad alebanesa... o de cine árabe... bueno... quizás... a mí me conviene hacer la proyección... en el sirio-libanés... porque ahí está mi público... exactamente... ¿sí? entonces... entonces... estoy pensando... que anuncio la proyección... en el sirio-libanés... puedo estar pensando... un... un contenido... un registro sobre eso... y la... y la acción... en el... en el propio lugar... tal cual... ¿no? entonces... lo baja... lo baja... diremos... la idea sería que una acción... siempre tenga... siempre deje con material... para después resignificarlo... replicarlo... o reformularlo... y ponerlo en otro soporte... ¿no? hay un registro fotográfico... que eso después a mí... me ayudará... para que... en marzo recuerde... que hicimos algo... con la colectividad... y yo lo estoy posteando... de nuevo en las redes... porque está bueno... lo interesante... de las redes... es... son... más allá de anunciar... y todo eso... son los ejercicios... de construcción de memoria... que se pueden hacer en las redes... yo siempre recomiendo... seguir... las redes de Archivo General... de la Nación... es increíble... el trabajo que hacen... es impresionante... eso es construcción social... de la memoria... a través de redes sociales... ¿no? entonces... ¿cómo... yo puedo volver a retomar la red? me permite volver a recordar... bueno... lo hace Facebook... con los recuerdos... ¿no? lo trabaja a micro escala... ¿no? pero... ese material... después a mí me sirve... para... sobre todo por la dinámica... que tienen las redes... ya terminé con esto... no, no, no... que tienen las redes... que es que no... diremos... nos obligan... digamos... a... por lo menos... a hacer un posteo diario... o... entre 4 y 5... posteos por semana... ¿no? y ahí hay que tener en cuenta... también las horas pico... la gente se conecta más... sobre mitad de mañana... y de 11 a 2 de la tarde... de 7 de la tarde... a 10 de la noche... son los horarios... en los que más... vamos... más audiencia... nos va a tirar la fanpage... por ejemplo... entonces... parte de la etapa del mantenimiento... que nosotros hacemos... que en el caso nuestro... es anual... el acontecimiento... después nosotros tenemos casi 10 meses... de trabajo... no, menos... son 5 meses... hasta que volvemos a abrir convocatoria... y comunicamos... ¿no? pero son entre 4 y 5 meses... que ahí hay que pensar una estrategia de redes... porque lo más probable es que no intervenga... de nuevo en el espacio donde se hace el festival... sino que trabajo con muestras en los barrios... en otros cines... en el cine móvil... pero después en la red... tengo que... de alguna manera también... volver a revalorizar ese trabajo... que me llevó meses a mí a hacer... ¿sí? y que no se terminó cuando cerró el festival... y aprovecho en términos de evaluación... esto... como recién mencionaba Arturo... creo que Arturo mencionaba esto... de cómo medir ese impacto... por ejemplo... si... en una primera instancia... por la cuestión que sea en cada práctica... ¿no? evalúo... que en cuestión identitaria nacional... me conviene hacer en un espacio... que está vinculado con esa identidad... determinada práctica... lo que sí puedo ir evaluando... es... a partir de por ahí... en la entrada, por ejemplo... ¿cuántas de esos participantes que van a ver... o van a actuar... o van a trabajar... corresponden a la comunidad cirio-libanesa... y no... y cuántos son... porque están interesados en ese cine... o en esa práctica... y ahí también empiezo a ver... ¿por qué? porque digo... bueno... por ahí para la próxima... mira... el 80% de los que vinieron... no eran de interés... entonces... bueno... la próxima... podemos arriesgarnos... a poner esto acá... porque por ahí vengo un 20% acá... o al revés... o evaluar... que la gente está más abierta... esto es muy interesante en términos de evaluación... porque ahí puedo evaluar quién vino y quién no vino... pero las lecturas son interesantes... podría llegar a decir que... si yo lo hago en el espacio... que correspondería a la identidad... van los de la identidad... pero también va... va muchísima población que no tiene que ver... ahora... cuando yo hago... eso en mi espacio más abierto... vienen todos... pero no vienen... los de la identidad... y ahí tendré que ver qué le ocurre por ahí... a esta... estoy poniendo un ejemplo... que por ahí no exista... ¿no? pero... ¿qué le pasará en... esa comunidad... con la representación que tiene sobre otros espacios? entonces... por ahí... uno podría... investigar... y después volver a esas instituciones... y decir... ¿cuáles son las razones por las que por ahí no han ido? y por ahí... uno cree... por ahí... que yo creo que si voy a ir... me van a mirar mal... y bueno... habrá que preguntarles... y quizás el instrumento sea... un cuestionario... y ahí sí... está bueno ir a los referentes... porque por ahí... yo voy a un círculo de Valencia... el tipo no me va a responder... o me va a mentir inclusive... porque yo que sé que me quiere hacer... con esta información... entonces ir a los referentes... que la gente considera como referente... y que te van a abrir... y te van a contar... la historia... de esa comunidad... y qué le pasa con determinada otra comunidad... esos son los criterios de evaluación... que a veces... uno va evaluando... y empieza a descubrir... lo que se llama emergentes... que no estaban pensados... y no es que fue el error de uno... justamente... la práctica... de emisión de división... claro... empieza a... por ejemplo... yo vuelvo a decir otro poquito... de ganas de emisiones... nunca sabían que se iban a meter... con la violencia de género... y se les complicó la práctica... porque... al trabajar con mujeres... desde lo productivo... modificó absolutamente... las relaciones dentro de las casas... y... generó... la mirada ya... de los hombres... muy complicadas a estas mujeres... porque aparte... si vos seguís trabajando... te van a sacar el plan... entonces... dejá de ser... así lo voy a decir brutalmente... esas estupideces que hacés... con las otras mujeres... y quedarte en casa... y... esa práctica... que era de... de autonomía... de independencia de género... el levantamiento de algunos hombres... entonces ahí... hubo que pensar... en rápidamente... trabajar con centros de salud... y ellas nunca lo pensaron... ellas iban a hacer diseño textil... se entiende... y a resolver una problemática económica real... sin embargo... a veces los proyectos disparan... otras cosas... y ahí es donde uno tiene que tener en cuenta... si bueno... a ver... si vamos a seguir con este trabajo... yo no me lo puedo bancar... porque yo no sé sobre violencia de género... yo no sé sobre cómo detener... un golpe de aguer... o sea... ¿a quién me voy a preguntar? bueno... centro de salud... trabajo social... y empezar a... ampliar esa red... porque si no... te va a consumir... porque donde vos... ven el golpe de gracia de algún tipo... o solo una mujer... lo que te va... te mata como proyecto... por más buenas... igual tengo una muerte... no puedo seguir... ¿entendés? entonces... acá la importancia es... el apoyo de otras redes... que quizás yo en el principio... no las pude pensar... ahora... ahora que pasó... las debo pensar... y quizás... si yo hago una nueva práctica... en otro barrio... las voy a tener en cuenta... entonces yo previamente... ya... con ese aprendizaje... era... bueno... si voy a trabajar con mujeres... sometidas... o que reciben planes... sí o sí... rápidamente voy a ir al centro de salud... voy a... ya que ellos me colaboren... me digan cuál es la realidad... en el lugar... pero con una ley de cultura... cree que el resto... no existe... entonces no... escuela... a ver cómo llegan los chicos... eso me va a dar un panorama mejor... para intervenir... también con errores... uno no se va a equivocar... pero tratando de entrar... de entrada lo mejor... posible... para eso sirve una evaluación... y quizás... ahí donde aparece... recién una tabla... había una compañera... que trabajaba el tema de arte... arteterapia... y salud... se puede hacer hasta un tema... académico... esa gente puede participar... de otros espacios... donde son escuchados... pasó mucho con un proyecto... de economía social... que... que... mujeres no graduadas... exponían en la universidad... frente a estudiantes... sobre su práctica... y recibían después... simbólicamente... pero para ellas es... yo nunca pensé que iba a entrar a este edificio... ¿no? es decir... que alguien iba a estar interesado... en esta historia... pero una historia aparte... no meramente... a ver triste... sino que... con soluciones... con alternativas... con producción... ¿no? los estudiantes realmente... tenían que aprender... de esa práctica... entonces ahí es donde los proyectos... empiezan a entender... de qué van a evaluar... y poner límites... y posibilidades... es muy difícil abordar... la violencia de género... sino que tenemos que saber... hay gente que se ocupa de estudiarla... y trabajarla... años... entonces... ojo... porque te puede tirar abajo... tu práctica... entonces... primero... la red actoral... eso... vuelvo a decirlo... es algo que miramos mucho... ella... la compañera que me contaba esto... ella me contaba que trabajaba... yo ya traigo... ¡Ah! pero no traigo disto... vos me contabas que tenías relación con... eh... arte no... con un PCN... con... claro... la intención del proyecto... es hacer... en convenio... biblioteca franquia... como el lugar físico... donde se desplazaría... desde ayer... de arte terapia... y fíjense... biblioteca franquia... ¿a ustedes? ¿a qué les suena? ¿qué puede venir de una biblioteca? ¿qué puede venir de una biblioteca? ¿qué proyecto puede venir de una biblioteca? un proyecto... un placer... promoción de la lectura... ¿qué...? y sin embargo... si sigue... claro... entonces... hacer convenio con... en este caso sería... municipalidad de la... de la capital... la parte del área de cultura... y UPCN... eh... ya que tienen... digamos... como más directo... las conexiones con todos los temas de salud... porque la intención es poder hacer... el taller de arte terapia... para... para... para que son patologías... digamos... más que nada psicológicas... o psiquiátricas... eh... y todo regulado... o... o... o sería... eh... supervisado... por una neuróloga... ¿sí? como psicóloga... o psicóloga... o psicóloga... ¿no? desde una biblioteca popular... ¿se entiende? esto es lo clave... para entender las prácticas culturales... no importa... mientras esté justificado... y comprendido... es romper con los estereotipos... ah... vos trabajas libritos... ¿no? ¿por qué? el espacio... adecuado quizás sea en la biblioteca popular... para trabajar un tema... tener un espacio quizás... sería mucho más difícil de trabajar... a veces tiene que ver con redes... previas... o porque el espacio me lo permite... pero qué interesante... que en la biblioteca te diga... venía a trabajar... esto acá... cuando ya está... combinado con Paraguay... cuando ya está... que también es una tesis de grado... de una... de una profesional... o sea que según el mundo académico... el gremial... eh... instituciones o bibliotecas... dos países... ya te empieza a armar... alguien que lo empieza a leer eso... lo ve interesantísimo... contame más de qué trata esto... y entonces la biblioteca... hay que ver... inclusive en el futuro... qué impacto va a tener en la biblioteca... eso... porque yo me acuerdo de otras prácticas... donde vos veías... que entraba gente... que no debería entre comillas... entrar a este lugar... qué están haciendo acá estos... y estamos haciendo... arte... pero esto... es... no sé... es un estudio abogado... por eso es una pavada... bueno... pero a partir del derecho... al acceso al juego... estamos trabajando esto... y este estudio quiso hacerlo así... entonces... también romper con los estereotipos... esas prácticas... que mueven sentidos... ¿no? este... entonces... el tema es si está... lo que pasó a los payaméricos... por ejemplo... entrando en el hospital... donde todavía... al día de hoy... a pesar de haber creado un método de trabajo... con una terminología específica... que llegó a ser hasta materia optativa... en medicina en la uva... que... o no quiere decir... las médicos... que responden más al modelo hegemónico... médico... y de tratamiento farmacológico... los usaban ellos... como los que me entretenían a los pibes... durante un rato... o al revés... lo miraban como estos estúpidos que vienen a jorbar... cuando en realidad... no podían ver que los indicadores de evaluación... estaban mostrando... desde esa actividad del juego terapéutico... porque ellos miran... cada historia clínica... antes de hacer... ellos no van a contar un chiste... que pueda generar... un malestar... sino que ellos... antes de hacer una intervención... desde el clown... conocen las historias clínicas... de todos esos chicos... o de todos esos adultos... de ese lugar... o sea que es... muy concienzudo... ellos forman a los... payas médicos... no va cualquiera que sea histriónico... es más... yo soy payaso... ok... soy payaso... pero tenés que pasar por el proceso de formación... porque es un proceso de formación de la salud... donde el arte... o este clown... es la... excusa... y se obtuvieron... después... mejor calidad de vida... inclusive durante la enfermedad... incluso... aún... en aquellos que tenían enfermedades terminales... o sea... el derecho... a transitar la salud... lo mejor posible... aún... cuando... el final... fuera irreversible... pero el pasaje de ese momento... inclusive para la familia... y al paciente... fue mucho mejor... y se logró desde el clown... donde fue una técnica... pasada por la medicina... bueno... a uno de Jan Pach Adams... que es un poco el padre... de esta dinámica ya médico... se inspiró... la película que hizo Robbie Williams... ¿se acuerdan? bueno... él fue un poco el que rompió estos estereotipos... y le costó a veces ser más mirado por la academia... pero bueno... la evaluación viene de allí... ir probando... qué se... qué emergió... qué espacios son los más adecuados para hacer esto... cuánta gente me apoyó... cuánto no... porque uno podría decir... la academia finalmente no lo apoyó... bueno... si yo pongo que la... en mi evaluación pongo... que espero... que la evaluación académica... me diga que el 100% va a estar de acuerdo... es que está fuera de la realidad... soy yo... yo lo que podría decir en mi práctica... es bueno... yo sé que la tendencia... va a ser... la resistencia... me conformo... con que este año... podamos trabajar... en un pabellón... de un hospital público... y lograr que por lo menos... tres enfermeras nos apoyen... eso... y trabajan para eso... bueno... lo logramos... es difícil... pero esto lo logramos... sí... inclusive... fue cinco enfermeras y un médico... superé mis expectativas... y ahí sería importante... preguntarles a ellos... ¿por qué nos apoyaste? entonces... porque por ahí... él te puede dar... herramientas... para decirle... mira... a estos médicos... ahora vas a tener que entrar por este lugar... o con este no pierdas el tiempo... pero... veíamos con las enfermeras... que quizás son las que mejor entrada tienen... no... no plantees al médico... trabaja con las enfermeras... si entras con las enfermeras... trabaja con las familias... nosotros hemos hecho... flyers... utilizando la resistencia como lobby... o sea... hemos hecho unos flyers... que nos hemos mandado al Facebook... este... diciendo a... este... por ejemplo... sobre la práctica nuestra... este... pasa tal y tal cosa... hemos tenido muy buena acogida... de los jóvenes... de los jóvenes con frases... pseudo célebres... que le hemos escrito nosotros... que le hemos pensado... por ejemplo... una de las frases que pusimos en el flyer... es decir... muy tirabomba la frase que pusimos... fue... este... si el cine pasa por saber manejar una cámara... entonces cualquiera que lee un prospecto médico... es cineasta... y lo mandamos... tuvo ese flyer... por ejemplo... es más... de juntarnos a tomar mate... y charlar sobre el flyer... es decir... si... no estoy de acuerdo... estoy de acuerdo... no lo entiendo... pero por lo menos... cuando en un ámbito... de discusión... y si no... que el cineasta le preguntan... a Leonardo Fabio... donde se formó... este... pero... bueno... evaluación... como... como sugerencia... así como decían las chicas... sugerencias... ítems... para evaluar una propia práctica... hay que evaluar las actividades... que es el punto más bajo... no hay que evaluar el objetivo... el objetivo es... de acuerdo a todo lo que haya surgido... de las actividades... podrá ver si el objetivo fue cumplido o no... pero si yo me propuse en el objetivo... o mi objetivo general es... lograr que... en el ámbito de la ciudad de San Juan... se convierta en un... polo cinematográfico... respecto de los cortos de Latinoamérica... por ejemplo... bueno... ¿cuál es una de mis actividades? la creación de un festival... ¿no? por ejemplo... y ese festival... ¿qué actividades tiene? o sea... bueno... producción de esto... convocatoria de esto... bueno... por ahí va a tener 10 actividades... en función de cómo voy marcando esas 10 actividades... podés dar cuenta del primer tema... y de juntar todos los temas... llegaré recién al objetivo general... entonces... por ahí no es que yo tengo que hacer en un año... ser el polo... de cinematográfico... o de cortos... en la zona de Cuyo... es cómo voy logrando esa práctica... y de qué manera... además lo voy logrando... y eso se logra evaluando las actividades... y las actividades es lo más llano... incluso como dijeron... bueno... una de las actividades es armar un flyer... ¿qué supone armar un flyer? a ver... claro... ¿qué supone armar un flyer? por ejemplo... es un color específico... que tenga que ver con la marca... como mencioné... una imagen que impacte... y un texto fuerte... bien... o sea... que queda esa actividad... o sea... el armado del flyer... supone otras 3 mínimas actividades... entonces... si yo digo... armer flyer... no qué impacto tuvo... es... el flyer se armó... si yo el flyer... ¿en cuánto tiempo lo tengo que armar? por ejemplo... y lo haces en una hora... si ya tenés un banco de imágenes... de frases... o cosas que podés poner en una hora... hora y media... bien... o sea que yo digo... yo tengo que poner este flyer en el face... la semana que viene... yo sé que en una hora y media lo tengo... lo que tengo que hacer... es invertir el tiempo... en encontrar la imagen... bueno... me gustó una imagen... cuánto tiempo... en armarlo tengo... cómo después me tengo que juntar con otros... para armar el eslogan... o lo que quiero colocar... entonces... bueno... armamos el eslogan... pero bueno... armar el eslogan... supone poder juntar una asamblea... o... bueno... a ver... qué día nos vamos a juntar... y en 3 horas tenemos que sacar el eslogan... entonces... uno cuando va hablando de la actividad es... ¿se juntó? ¿se hizo la asamblea? o al final... uno solo puso el eslogan... entonces... pónganle que sí... lo hizo uno solo... ¿qué pasó con el grupo? ¿por qué el grupo no se juntó? entonces... por ahí yo digo... el eslogan... el eslogan están hecho... lo logré... o sea... el objetivo está logrado... sin embargo... no estuvo logrado... de la manera que lo había planteado... entonces... lo que yo evalúo es... ¿está bien o está mal? o sea... ¿qué pasó? no... porque en realidad los chicos... van a la escuela... ¿quién puso el horario... de juntar a las 11 de la mañana? los chicos van todos a la escuela... entonces... pongamos un horario... en que los chicos se puedan juntar... entonces... todas esas cosas... son las que uno va volando... bueno... la próxima vez vamos a hacerlo... no un fin de semana largo... porque no van a estar... miércoles... que siempre... la asamblea para resolver... sobre frayas... tiene que ser un miércoles... de 5 de la tarde... y eso lo evalúe... a partir de esa actividad... que pudo haber salido bien... o haber salido mal... es muy importante evaluar siempre... no solo cuando me va mal... si a mí me fue bien... tengo que evaluar... porque tengo que saber... por qué no fue bien... entonces yo digo... la verdad que salió muy bien la actividad... vinieron muchos chicos... entonces... ¿qué día fue? ¿ese es un buen día para hacerlo? lo confirmamos... dejemos este día... porque ese día los chicos... están pudiendo llegar... ¿cómo se pudo coordinar la actividad? y los chicos se pusieron de acuerdo... porque buscaron información previa... que yo les pedí antes... y fíjense que... cada actividad... supone actividades... anteriores... ¿quién buscó la información? ¿quién la trajo? ¿quién armó el slogan... o el logo... o las frases provocadoras... entonces... esas son actividades previa... que si uno las desestima... es lo que decían ellas... mirá que eso te lleva 20 horas hacerlo... si vos ponés... hacer el flyer... sí, sí... una hora para la imagen... pero son 25 horas... para juntar a los chicos... amar el slogan... me decido... ojo con esas cosas... porque pasan las 25 horas... que me están faltando... y es la hora que no dormís... y es la hora que me empiezo a pelear... con el compañero... porque ya no doy más... entonces terminó el logo... y todo lo hace uno... entonces... eso hay que medirlo... si es que yo quiero... sostener... decisiones consensuadas... entonces... eso... se puede evaluar... incluso para decidir... chicos... me parece que ser 25... para decidir... somos muchos... ¿quién quiere realmente participar de esto? bueno... va a haber un comité de 5 personas... que se van a encargar de eso... bueno... seamos 5... porque no tenemos... toda la hora... el problema es que esté consensuado... para que el grupo sepa... que el grupo decidió que sean 5 y 95... entonces... para eso sirven las evaluaciones... para ese tipo de cosas... para ir ajustando la práctica... adaptándola... a las situaciones concretas... y el grupo también va aprendiendo... de cómo tomar decisiones... también... porque... lo ha sabido por diferentes grupos... que cuanto más se complejiza la tarea... más pasa el tiempo... estas cosas no habladas... son las que después... generan desgaste... cansancio... porque aparte no pudo delegar... porque el otro... todavía no entendió bien la lógica... o sea... tengo que seguir controlando... porque si yo lo dejo a este solo... por ahí el día del festival... pasa cualquier cosa... entonces digo... hay que también tener en cuenta... que una práctica satisfactoria... también produce... cansancio y agotamiento... entonces la evaluación... sirve para... disfrutar lo más posible... de esa práctica... ajustar lo más posible... lo que quiero hacer después... y mantener el grupo... lo más armónicamente posible... y que en todo caso... si un día digo... bueno... che... después de 15 años... yo quiero hacer otro camino... que sea por una evolución propia... y no que sea porque... entonces... pues si están yendo... les prometo... enviarles a los correos... en las prácticas culturales... del 2016... la síntesis de la inscripción... de los que han participado... en estas dos jornadas... para que también sepan... quiénes son... y después ustedes decidan... si quieren contactarse por los mails... los piden... y yo... los facilito... les voy a mandar entonces... el powerpoint de las chicas... respecto a lo que han trabajado ellas... más las imágenes... y los links para los videos... para que los puedan volver a ver... y les voy a mandar... una síntesis... de los criterios de evaluación... para que los puedan analizar... y si alguno quiere hacer preguntas... vía correo electrónico... nos podemos mantener en contacto... así que bueno... les agradecemos... un hombre... 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 Gracias.